Y precisamente para conocer el marco legal de este paro laboral en el Poder Judicial, hoy voy a platicar con el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Placido Morales Vázquez. ¿Cómo está? Muy bien, Blanca. Mucho gusto estar en el Elegalos nuevamente. Gracias. Este es su casa. Magistrado, cuénteme, por favor, hay ciertos pasos y ciertas reglas para irse en un primer momento a huelga y después a un paro. ¿Y son cosas distintas? Ayúdenos a entender. Son cosas distintas, por supuesto. Paro, cualquier paro en cualquiera de los apartados A y B no está justificado ni legal ni legítimamente, es paro. En el caso de los trabajadores del servicio del Estado, que son el caso de los trabajadores de base, los que están sindicalizados del Poder Judicial de la Federación, tendrían que estar sujetos a un proceso que marca el apartado B y la ley federal de los trabajadores del servicio del Estado. El 123 constitucional. El 123, apartado B. ¿Qué diferencia, a mí, usted, que hay entre paro y huelga? Bueno, la huelga puede ser legal o ilegal. Cuando se declara existente la huelga, es legal. Entonces, los trabajadores tienen derecho a suspender las labores. Ok. Pero, por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo en el Poder Judicial de la Federación, ¿este paro es ilegal? ¿Porque no siguió todos estos parámetros? Es un paro ilegal, porque aquí están suspendiendo sus labores tres tipos de servidores públicos. Uno, los trabajadores de base, que son el personal de apoyo técnico, etcétera. Los juzgadores, magistrados y jueces, y lo del personal de apoyo jurisdiccional de ellos, secretarios de acuerdos, secretarios proyectistas, que son trabajadores de confianza, algunos sujetos a las reglas del servicio profesional, que ellos no pueden en ningún caso suspender sus labores. ¿Por qué? Porque simplemente están cumpliendo una función pública del Estado que tiene que ver con la procuración y administración de la justicia. Claro. Magistrado, entonces, si ellos tienen alguna inconformidad, en un primer momento tenían que haber seguido todos estos pasos, todas estas reglas, pero también avisarles a ustedes, ¿no?, al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Si tenía que haber notificado al tribunal el emplazamiento a huelga, colocando en su escrito de demanda cuáles son las violaciones sistemáticas y generales a las condiciones generales de trabajo. ¿Que esto no sucedió? Esto no sucedió porque en el apartado B las huelgas son complicadas, porque hay que pensar que el servidor público del apartado B es eso, quien lleva a la práctica un servicio público del Estado y que tiene un interés general. Claro, claro. Oiga, y también usted, magistrado, nos decía de manera muy puntual que en esta solicitud de emplazamiento a huelga que tenía que haberse enviado justamente al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, pues ellos tenían que haber puesto todas las posibles violaciones a sus derechos laborales y esto tampoco sucedió porque no se le están violando sus derechos laborales, ¿no? Sistemática y continua. No, por otra cuestión que hay que tomar en consideración y en cuenta. Una, siempre para un emplazamiento a huelga es que hay una relación laboral entre un patrón y un trabajador, en este caso entre una dependencia. Si quien afectara las condiciones de los trabajadores fuera la Corte, fuera el Consejo de la Judicatura, pues estaría relativamente justificada. Pero aquí es un proceso legislativo de un poder del Estado distinto al que prestan sus servicios públicos los trabajadores. Exactamente. Y ninguno se ha acercado a usted o a su tribunal para explicarle exactamente que están en contra de esto que está ahorita en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados. Sí, un sindicato presentó un escrito ante el Centro de Conciliación y Registro Laboral. Se declaró incompetente. Ahora, dijeron ellos que se iban a dirigir al tribunal. Bueno, si promueva el tribunal, el tribunal le llevará al pleno y el pleno resolverá. Pero aquí los hechos son previos al derecho, porque las labores, el paro ya está realizado, ya está suspendido y tiene consecuencias legales. ¿Y cuáles son estas consecuencias legales? Las consecuencias legales las ha referido la presidenta electa. Dijo, bueno, ellos perciben un salario y como no es legal, no debían de estar percibiendo el salario, menos los juzgadores. ¿Habrá consecuencias para todas aquellas personas que están en paro en estos momentos, magistrado? No sé si las haya, ya será cuestión de las instancias administrativas de la dependencia, que en este caso sería el Consejo de la Judicatura Federal, pero legalmente las debía haber. Podría estar fundado si las hubiera. Ya decidirán ellos si aplican o no. Claro. Magistro, y por último quiero preguntarle, ¿qué pasará con este paro de labores que tiene paralizado el sistema de justicia durante todos estos días de esta semana? No sé qué tanto, porque dice que es paro indefinido. Paro indefinido, ¿qué tantas consecuencias traiga? Pero le puedo platicar yo o le puedo decir, Blanca, lo que nos toca a nosotros. La hipertensión de justicia se suspende, va a generar una obstrucción. Nosotros tenemos 37 mil expedientes laborales. Bueno, muchos están con recursos de amparo o amparo en revisión y se nos van a ir acumulando las demandas que recibimos nosotros. Va a venir a ser una obstrucción de la justicia. Es decir, lo que se pretende que es la justicia pronto y expedita, pues se va a hacer retrasado por este paro. Claro. Y también quiero preguntarle, magistrado, ¿qué es lo que contiene en estos momentos la reforma que se está discutiendo? En la Cámara de Diputados, por las cuales parte del Poder Judicial está inconforme. Bueno, hay una cuestión que también tiene que ver con lo laboral. Y qué bueno que me la pregunta. Es decir, la reforma contiene muchas, otra vez, reformas a algunos artículos de la Constitución. Pero hay uno que es trascendental, que es la renovación de los juzgadores mediante el voto directo y universal de la ciudadanía. Y lo que seguramente genera esta resistencia es el riesgo de perder el empleo. Y he escuchado mucho la defensa en favor de la carrera judicial. Bien. Pero hay una parte, los trabajadores al servicio del Poder Judicial no tienen que preocuparse por absolutamente algo. En el décimo transitorio se están garantizando sus derechos. Incluso en el caso de desaparecer los fideicomisos, los derechos de ellos están preservados en el décimo transitorio. No al contrario. Llegó a que ellos salieran beneficiados porque alguno de ellos podría concursar para ser juez y ser magistrado sin tener lo que se estila y se acostuma adentro, el apoyo de un ministro, de un magistrado, etcétera. Bueno, pues con eso nos quedamos a Plácido Morales Vázquez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Magistrado, gracias por ayudarnos a entender qué está pasando en estos momentos, pues allá en el Poder Judicial con este paro. Gracias, Blanco Becerril. Gracias. Gracias.